muy buenas otra vez bienvenidos a otro programa más de we are not alone we are not alone no estamos solos amigos no estamos solos porque los frikis no estamos solos a pesar de que tengáis de que tengáis más de 30 años y aún veáis películas de superhéroes y aquí estamos con nosotros también a los huevos y seguimos en otras cosas nada esto puede ser de ti bueno para que no os conozca todavía de la semana pasada yo soy jescu yo soy jesby y hoy vamos a continuar un poquito como veréis las camisetas coinciden con la de la semana pasada vale algo habitual habitual que de una semana para otra nos duchamos y no nos lavamos entonces claro ya para la semana que lo mismo cambiamos o lo mismo no porque es que nos gustan mucho nos gusta mucho estas camisetas vamos a seguir hablando y nos quedamos la semana pasada un poquito corto porque este programa no puede durar mucho tampoco ya pediremos más tiempo de emisión sobre los mundos de los videojuegos películas basadas en videojuegos y nos quedamos creo que por ejemplo world of warcraft world of warcraft world of warcraft esa película que protagonizaba el señor de los vikingos el señor de la serie de vikingos travis 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 el guaperas ese que tanto que tanto gusta muchas y algunos también travis también nuestro amigo travis bueno qué te parece a ti tú se lo has visto si la vida del señor randall dosbrod varias veces sí te mola me gusta sí me gusta la orca o la orca la orca tendría que ser la orca lenguaje inclusivo or que sería porque sí a ver yo de hecho yo no he sido de jugar mucho a world of warcraft yo no he tocado jamás el juego nunca lo ha jugado jamás yo he empezado a jugar ese tipo de mmo a mí no me va pues yo tampoco lo jugaba pero sí que he jugado de hecho he echado algunas partiditas de la subida a twitch al total world de w o w o w o w otro juego y a ella me metí un poquillo de mundillo pero eso es más eso es de estrategias sí 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 en total de batalla Y yo había visto antes la película, antes de jugar al juego. Pues sabéis, la vida, la vida de adulto, chavales, la vida de adulto. Que hace que tengas que trabajar, que tengas que hacer otras cosas. Cuando tienes las perras para poder comparte cosas, no las puedes disfrutar por falta de tiempo. Efectivamente. Y cuando tienes tiempo, lo tienes un puto duro. Ahí está. Porque es que tiene tiempo porque no trabaja nada. A ver, a mí la película me gusta. Es una buena introducción al mundo de World of Warcraft. Te explica la historieta del Fern y de qué va, toda esa materia, de dónde viene. Te crea un mundo que yo creo que podrían haber sacado más pérdidas después. Podían haber sacado más. El problema es que no, ni la crítica ni la taquilla por lo que se ve acompañó en su momento. A mí me parece una película un poco atropellada. Que intenta explicar mucho y te lo cuenta todo muy rápido. Y venga, una cosa detrás de otra. Y un poquito así desordenada y atropellada. Pero eso, la vi en su momento y recuerdo un poquito, la verdad. Yo la he visto dos o tres veces y bueno. Lo que sí me gusta es que sorprende un poquito el final. Y esto es lo que es distinto. El superhéroe siempre es muy bueno. Vamos, continuemos que nos quedamos sin programa. Después de esto de los videojuegos, ¿qué pasa a las películas de los superhéroes? Correcto. A ver, por ejemplo, Silent Hill. Silent Hill, una de las pocas películas en las que nuestro amigo... Búscalo bien apuntado. Leche, no muere. Ya, sí, Sunbing. Sunbing. No muere. Las pocas en las que no muere. Lo cual es decepcionante, que tengo que decirlo. A mí la película tiene que morir siempre Sunbing. En ambientación me parece cojonuda con respecto al juego. Me parece muy bien. Pero después, bueno, como película, sus cositas fallas y eso, contando la historia. Pero bueno. Otra de esos, como dijiste la semana pasada, ¿vale? Que los videojuegos están muy maltratados en el cine. Generalmente, muy maltratados. Pocas excepciones, pocos detalles. Sin ir más lejos, por ejemplo, la siguiente saga, que sería la de Resident Evil. Osh. Que aquí nombramos al director que nombramos la semana pasada, a Paul W.S. Anderson. Madre mía. Madre mía, qué hombre. Que ha hecho casi toda la saga, ¿eh? De Resident Evil. Que, para decirlo, básicamente resumamos. La saga Resident Evil en el cine no tiene nada que ver con la saga de videojuegos. Nada. Cero. En High Combi. Fin. Ya está. Ya hay alguna cosa más. Y que la compañía se llama Paraguas. Ya está. Ambrola. Ambrola. Ea. Ea. A Andermayá. Tom Holland la semana pasada. Tom Holland tiene algo que decir sobre esto. Veros el programa de la semana pasada y entenderéis de qué va a estar. Tenemos, bueno, Ready Player One. Eso sí me gustó. Pero veis que Spielberg, prácticamente todo lo que hace, por muy mala que sea la película, al final hay algo que te gusta. Hay una diferencia. Ready Player One no está basada en un videojuego. Vamos a decir que es un homenaje ya no solo a los videojuegos, sino a la cultura pop en general, especialmente del año 80. Es un homenaje a ti y a mí. A ti, hombre. Y a los que son como nosotros. Que no estamos solos, gracias a Steven Spielberg por la corrente. Y que Steven Spielberg es el director, coño, no a un cualquiera, coño. Estamos hablando del título de Spielberg. Y lo siento mucho por el resto, pero poquito está en la soltura con la filmografía que tiene este hombre. Yo la única película así de Spielberg que dije yo, uff, aquí me ha aburrido un poco. Quizás me pilló también en una época muy joven. Es Múnich. Múnich, a mí sí me gusta. Con Eric Bana, ¿no? Eric Bana, efectivamente. A ver, la recuerdo como que en cuanto a dirección, cuanto a la selección de plano. Eso es Spielberg pudo 100%. 100%, igual que Super 8. Sí. Vamos, 100%. Ahí hay JJ Bana. ¿Qué es antes JJ Bana? Ya, 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 ya. Pero que se nota ahí que tiene un estilo muy similar. Muy ese rollo, esos planos, secuencias. JJ Bana ahí homenajea mucho al cine de Spielberg. De los 80. Al cine de los 80 de Spielberg. Claro. A lo que hacía este hombre con E.T. y cosas así. Parque Jurásico, de hecho, es que hay planos muy sacados de Parque Jurásico, de la primera. Pero eso, con Múnich, yo ahí me costó un poquito verla. Pero recomendable. Esto, que aquí, bueno, hace un homenaje a Mario, sale Sony, sale personajes de Street Fighter, de Resident Evil, de Halo, del Overwatch, de... por todas las. Bueno, seguimos. Otra película que tampoco se basa en un videojuego en concreto, sino que también es un guiño a... Wow, que bueno, es Free Guy, de hace unos meses. Muy divertida, muy recomendable. Ryan Reynolds, siendo Ryan Reynolds. Sí, sí, es de esos actores, que es Ryan Reynolds haciendo de Ryan Reynolds disfrazado de Death. Ryan Reynolds haciendo de Ryan Reynolds disfrazado de linterna verde. Ryan Reynolds haciendo de Ryan Reynolds. Si no, y pito, miradla. Después tenemos también cosas como Romperral, de Disney, que también, bueno, también está entretenida, animación de calidad, guay. Sí, tanto en la primera como en la segunda, como Ralph rompe internet. Es un poco caótica, para mi gusto. La segunda, sí. La segunda un poquito, sí. Muy, rayos, sí que hay publicidad, pero claro, también creo que es un homenaje a eso, al mundo digital, a la que da todo más, a la locura. Ese mundo en el que nosotros ya mayores con canales nos perdimos un poquito. Bueno, y ya desastres del tipo como Doom, en el que sale la roca. Sí, esto también es lo mismo, ¿no? Dwayne Johnson haciendo de la roca vestido de... De lo que sea. Nada, no la veáis, no es verdad el tiempo, o sea, un horror. Y después, bueno, cosillas como Assassin's Creed, que bueno, película no empieza mal, pero después termina siendo un tostón impresionante. ¿Qué le pasa a los americanos con España? Sí, también. Lo que no entiendo es por qué en esas películas, las partes del pasado, en la Sevilla del pasado, por qué había ese polvo, polvo todo en el ambiente. Porque era España, y en España hay mucho polvo. Estamos cerca de esa zona. No, eso es muy raro. Yo creo que también quizá un poco para evitar, o sea, para hacer más fácil los efectos especiales. Igual que, voy a mencionar a otro maquinote de esto. Presupuesto, ahí el presupuesto se te notaba. Hay otro maquinote que dice eso, dice, ¿Por qué las escenas de acción de Batman con Superman son de noche? Porque son más fáciles, son más baratas. O ocultan mucho los errores. Pues yo creo que aquí es la función del polvo. Es posible. Porque en los videojuegos, en Assassin's Creed, no hay tanto polvo. Ni ese ambiente tan amarillo y tal, no, nada, cero. Pues yo fui a ver esa película con una amiga arquitecta que la puso de vuelta y media, no, de tres vueltas, le digo. Porque se pone que estaban en Sevilla, y claro, y se ve la Alhambra de Granada. ¿Ah, sí? La Alhambra, claro. Hostia. Estamos en Sevilla, es que Sevilla, así, lo tal, no sé qué, pum. La Alhambra de Granada. Estupendo. Muy bien, muy bien. Qué perfecto. Pues ya sabéis, no vaya a verla. Y con una arquitecta menos todavía. No, no, ahí se puede. No lo veáis. Hay que también saber que es fantasía y que te han ambientado todo un poco en el mundo fantástico, pero... Y bueno, más disparantes que ha hecho el cine con los videojuegos son, por ejemplo, Maspain, Pinos Persia, no sé, cosas así, yo qué sé. Yo tengo por aquí, por ejemplo, apuntado, mira, esta de Double Dragon, yo me acuerdo que está la billona en el cine de la playa. La Double Dragon, madre mía. La verdad es que, uff, ya era mala en su boca. Wing Commander, también, madre mía, todo lo que haya hecho el señor V-Ball, si nos quejamos de Paul W.S. Anderson, V-Ball es peor todavía, ese hombre ha hecho de Far Cry, de... de qué más ha hecho ese señor, se ha hecho un montón de cine todo, a Lorin Detar, ¿no has visto? A Lorin Detar, oh, pero ese videojuego está guapo. Yo los juegos no los he jugado, pero la película, madre mía, la película. A Lorin Detar era juego de Play 1 o de Play 2. A Lorin Detar de... Creo que era de la 1. A ver, eso fue una saga que empezó en PC, de hecho, está considerado... Mucha gente dice que el género de subir valor en los videojuegos, dicen que el primero fue Resident Evil, fue A Lorin Detar, A Lorin Detar, A Lorin Detar, A Lorin Detar, correcto. Fue el primero, y de ahí, los creadores de Resident Evil se basaron para hacer el Resident Evil. A Lorin Detar. Había un jovencico todavía, no me salía a bigote, no me salía a bigote, no me salía a horror, A Lorin Detar. V-Ball, de ese director no veis nada, o sea, series ciencias. He visto aquí que tiene apuntado a Van Damme, ¿por qué? Por Street Fighter. ¡Ostia, mítica película! Esa sí que tuvo su historia, guama. A ver, yo creo que es una película que a día de hoy, si la ves con ciertos ojos para reírte, está bien. Claro, pero la película es que nada más de sí, la película es lo que es, pero bueno. Es un producto de su época puro y duro. Puede ser que esté recordando yo que Mr. Bison es el de la familia A. El de la familia A. De hecho, Gómez, Gómez Adams. No recuerdo, no sé si era que, Street Fighter fue la última película que el hombre rodó. Era Raúl, Raúl, Julián, 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 Raúl, creo que sí. Y le manejaron la película a él, porque murió un poco después. A ver, uy, pero aquí ya me sale el otro, espérate. Gómez Adams, interpretado. Taratara. Taratara. Fin Affinity. Fin Affinity, esto es tónica. Raúl Julián creo que era, como se llamaba el actor. Lo pondremos en Twitter. No vamos a perder. Hostia, a ver aquí otra cosa. Gina Ortega, joven, hasta esto que has hecho, ¿eh? Bueno, en fin. Continuemos. Seguiremos buscando. Ya hemos hablado mucho de videojuegos, ¿no? Yo creo que vamos a pasar ya la parte de... Sí, creo que ya nos toca pasar a lo que realmente era este programa, que llevamos ya más de la mitad y seguimos todavía. Y estamos todavía, madre mía, si nos piensas tiempo encima. Bueno, esto podemos resumirlo, ¿vale? Venga, vamos a resumirlo. Esta parte, la verdad, que es más bien... Quizás podamos lanzar una encuesta por Twitter. He hablado con nuestro compañero de redes sociales. ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho que tenemos vía libre. Me ha dado las claves para entrar en Twitter. Maravilloso. Y lanzaros algunas preguntitas para que de una semana para otra. Por eso luego comentemos. Mira, la gente piensa que esto... Claro, eso... Eso podemos hacerlo... Pero quizás en vez de una semana pasen tres. ¿Vale? O sea, en la vida real os pasará una semana y aquí habrán pasado como un mes, quizás. Es porque vivimos en un mundo aparte, ¿vale? Que bueno, ya sabéis que esto se graba. Vamos a explicarlo. Esto lo explica perfectamente Buena Fuente y Vento Romero. En un día se graban cuatro programas. Necesitamos maximizar el tiempo. Y ya, pues... ¿Qué pasa? Que ahora mismo, si hoy estamos... Hoy grabando realmente... Hoy estamos a día 15. El primer programa sale quizás el 17. Sale el 17. 9 de 10 más. Hoy debería ser 24 de enero. Es decir, hoy está... Podemos hacer unos juegos muy chulos. Que es hablar con nuestro futuro pasado. ¿O? O nuestro... Sí, porque lo que ahora mismo para nosotros será nuestro pasado. Para vosotros es vuestro presente y para nosotros es vuestro futuro. O sea, lo has dicho, me estoy acordando de la primera de lo que es. No es el futuro pasado. No es el futuro pasado. Bueno, Marvel, DC, como todos sabéis y todas y todes, ha sido... Son ahora mismo las dos marcas de cómic que más se conocen, que más se están llevando al cine. Y que hay varias páginas de internet que hacen muchas comparativas de cuál es mejor que otra, ¿no? O sea, quién gana en cómic, pero ya no solo en cine, sino quién gana en cómic, quién gana en animación, sí, solo animación, o quién gana solo en cine directamente. A ver, nosotros vamos a centrar un poquito a ver este año. Vosotros qué pensáis. Haremos la encuesta de una semana barra mes vista, ¿vale? Para los que pensáis, vamos a enumeraros todo lo que se prevé que viene para este 2022, que viene cargado. O sea, si ya el año pasado... Bueno, el año pasado, ciertamente con la pandemia y todo este rollo, había un poquito de pausa. Claro, se nota que ha habido proyectos que se han atrasado y se están acumulando todos en este año. Es normal, es lógico. Un apunte, un apunte, no se nos puede escapar. ¿Qué? La semana pasada salió la fecha definitiva de Obi-Wan. De Obi-Wan. De Obi-Wan. La semana pasada, para vosotros, para nosotros, eso es... Ahí está. Oye, o ayer salió la fecha de estreno de Obi-Wan Kenobi, por fin. Eh, sí. ¿De la? Venga. La he ido yo, 25 de mayo. 25 de mayo, todo el mundo, Disney+, please, please, please. Por favor, sigue verlo. O sea, yo... Fíjate que yo soy fan de Star Wars. No tanto como tú. Yo espero... No tanto como tú. Yo espero que salga bien y que salga mejor que el libro de Obi-Wan Kenobi. El libro de Obi-Wan Kenobi te refieres a... A esa serie que yo llamaría... Vamos a ver a un mercenario hasta volver a ver por fin al mandaloreano. Al mandaloreano, claro. Os voy a poner cinco capítulos. Bueno, uno al mandaloreano, otro a Baby Yoda. A Grogu. Correcto, a este. Correcto, a Grogu. A Grogu. ¿Es cosa mía o...? A Grogu. Oh, man. Aquí lo tenemos, a Grogu. Mira cómo se mueve, qué bonito. Bueno, empezamos. Venga. Dice esto de Marvel y digo yo la de DC. Venga, venga, perfecto. Y vamos haciendo comentarios, venga. Venga. Marvel, ¿qué tienes preparado para este año? Empezamos por... La más cercana. La más cercana, marzo. Pues es Moonlight. Es el tema que tiene el micro... Bueno, colega, que hable de lo que quieras. Pon la misma. Lo ponemos aquí al lado de... Aquí, aquí. Lo todo ahora he jugado. Pues nada, empezamos la primera serie para el 30 de marzo también en Disney Blue. La primera serie de... Las fechas no hay mucho caso porque pueden ser cambiadas. Sí, pero... Bueno, yo creo que sí que está aquí el 30 de marzo. Sí, yo creo que muchas están ya fijadas, pero hay otras que a lo mejor pueden cambiar. Pues es la del caballero Luna, Moonlight. Protagonizada por nuestro amigo... Te la has jugado, yo no me acuerdo de nombre. Sí, me la has jugado mucho. Tío, porque estas cosas se me olvidan mucho, tío. Me pasa muchísimo. Es la edad, es la edad. 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 Nice. A ver, yo he visto el tráiler. Sí, sí, yo también lo he visto. No tiene mala pinta, pero me parece que va a ser... Oscar Isaac. Oscar Isaac. No llega ni a buscarlo. Me va a venir de repente. Pues, a ver, yo he visto el tráiler. No tiene mala pinta del todo, pero tiene pinta de ser una más. Tiene pinta. Ya veremos. A ver, parece distinta porque... A ver, yo reconozco que de Marvel conozco poquico. Yo me he aficionado mucho a Marvel gracias a las películas, no a los cómics. Los cómics me he leído un poquito y lo poco que me he leído un poco me ha hecho muchas gracias. Y lo poquito que conozco de Moon Knight es que el personaje, por lo que se ve, tiene distintas personalidades. Tiene personalidades múltiples. Y la serie puede ser distinta en el que el personaje trate con sus distintas personalidades. Entonces, ahí la cosa puede ser distinta y puede ser curiosa. Como pasó con OndaVision, que hacían homenajes a la serie. Sí, que al principio fue muy difícil pillar en un tráquillo y al final hasta... Que a mí me moló muchísimo eso. Al final me gustó. No sé. Yo al principio pensé y dije, ¿para qué? ¿Para qué haces todo esto? Y luego cuando lo explican dicen, bueno, vale, vale, está bueno. La siguiente sería el Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Hace poco que fue la Super Bowl y ahí fue donde pusieron el último tráiler y yo, a mí, los pelos como escarpea. Dos semanas. Bueno, o sea, hace un poquito. A mí me puso el tráiler, no sé si lo has visto, a mí me ha puesto los pelos como escarpea. No me ha dado tiempo a verlo, en estas dos semanas no he tenido tiempo. Lo veré, lo veré. O sea, chapo, ¿no? Si ya he apuntado a manera a Spider-Man New York, esta, madre mía, más épica. Y es para mayo, creo que el estreno. Cuatro de mayo tengo apuntado. ¿Mayo? No, hombre, me hace que quiera un poquito más tarde, ¿no? Para verano o algo así. Bueno, no lo sabemos. Lo veremos. Pasamos con otras series como Sea Hulk. Sea Hulk. Necesaria, no necesaria, se verá en este momento. Ayan Groot, esto me imagino que para los fans pequeños de la casa. Yo creo que sí, que va por ahí, porque es una serie animada. Sí, es una serie animada. Mi hijo todavía muy pequeño no la disfrutará, como Dios manda. Ya lo hará. Su comunión va a tener una pila así. De discos duros llenos de películas compradas. La siguiente serie es la cuarta parte de Thor, la de Loth and Thunder. Vale, recuperamos al personaje. A Taika Waititi dirigiendo otra vez a Thor. Me apetece verlo, me apetece verlo. Ah, ya sabemos que Taika Waititi tiene un humor muy especial, me imagino. A ver... Lo mantendrá en la primera después del éxito que tuvo la tercera del Thor. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pasamos a Black Panther 2, ¿no? O a Kanda Forever. Efectivamente, estamos ya pasado el verano, ¿eh? Esto ya va después. Aquí... Incluso como esta es la cosa, lo mismo, pues mejor se aplaza para... Aquí tenemos la incertidumbre que no sabemos quién va a sustituir a... A ver, yo creo... A Black Panther, como el actor falleció... Lamentablemente... A ver, entiendo que harán CGI en unas poquitas escenas... Hay teorías por ahí que dicen que posiblemente va a ser la hermana. Sí, hay teorías que dicen que posiblemente sea la hermana quien vaya a sustituirlo. Así que nada. No sé, si habéis visto, si habéis leído los cómics y sabéis lo que va a pasar... O tenéis alguna idea, no tenéis más que en el Twitter de Cartagena Televisión... Telecartagena es arroba telecartagena guión bajo... Ahí entrais en el Twitter y ahí vamos a estar nosotros... Bueno, ¿cómo estáis? Yo soy el compañero Pablo Fernández al mando de las reyes. ¿Vale? Y nada, pues seguimos con más series como Secret Invasion, Miss Marvel y un especial de Navidad para las Navidades que viene. ¡Eh, que estamos llegando al final! ¡Oh, ya vamos al final! Vamos a hacer un repaso rápido. Rápido de Guaranes de la Galaxia, una especie de navideño para las Navidades que viene. Ahí lo traes a tener. Primera temporada para la DC, Naomi, Superman y Lloyd, segunda temporada, Peacemaker, temporada 1. Que ya termina, la podéis ver en HBO Max. Ya la podéis ver, efectivamente. La tengo ahí pendiente, la quiero ver. Me han dicho que la intro de esta serie es lo mejor que se ha hecho. Yo la he visto, la intro solo. Yo es que no he visto nada. Y de primera me pensaba... Y de primera me pensaba que digo, esto es una coña que han hecho. Pues oye, si es de verdad una coña y está en ese rollo, me gusta. The Batman, que lo estrenan el 11 de marzo. ¿El 11 o el 4? El 11 creo que era. El 11. Vamos a tener un programa especial la semana que viene sobre Batman. O sea que cuidado y atento a las encuestas de Twitter. The Catwoman, que me la he pasado, una película animada. DC, Liga de Super Mascotas. Película animada también. Bien, pasamos a Dwayne Johnson haciendo de la roca disfrazado de Black Adam. ¿Vale? Lo veremos. Que hace un poquito se filtraron las primeras imágenes. Bueno, se filtraron, no. Creo que se las publicaron oficialmente con él ya vestido de Black Adam. Guay, guay. Ahí esa partida para julio. Ya ha pasado el verano, noviembre. The Flash, Flashpoint. ¿Vale? Una película de DC ahí de... ¿Cómo se llama? La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. O sea, por los colegas... Todo lo que habéis visto estos años de DC, esta película lo va a tirar y van a empezar de cero. Seguramente. Pues que va a ser eso. Y luego para diciembre viene Aquaman, la segunda, de Lost Kingdom, el reino perdido. Como de Jurassic Park. Ahí está. Esperemos que no haya ningún piecito ahí entre las nubes tragándoselo. Bueno, pues mira, yo creo que puede ser un buen momento el día que tenemos este programa. Es decir, hoy hemos dicho 24 para lanzar una primera encuesta en Twitter de qué creéis que va a ser mejor si Marvel o DC... O DC en este año 2022. ¿De acuerdo? Yo tengo mis preferencias. ¿La puedo decir? Dila, dila. Yo creo que va a ser Marvel. Bueno, yo creo que va a ser Marvel porque yo... Y mira que yo soy muy fan de DC pero gracias a Batman y sé que la película de Batman me puede gustar pero yo creo que lo del Doctor Extraño va a ser otra liga. Y no de la Justicia. Pues otro hit de Marvel. Y bueno, pues lo dejamos porque si no nos van a ir a la bronca. Para la semana que viene os prometemos... Bueno, no podemos prometer que cambiaremos de camiseta pero sí os prometemos que seguiremos te iremos informando de todo lo que ha pasado hasta hace... Hasta hace una semana porque es cuando lo estamos grabando. Alie, un saludo. Disfrutad de la semanica. Y recordad, recordad siempre que no estamos solos. Cuidado, nótalo. Y recordad, 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 recordad. ¡Gracias!